Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joroba. Aquí humildemente, María Teresa López-A Torres, agricultora, productora de la parroquia El Junto en Sao de la Raza. Nuestro presidente Nicolás Maduro, el programa Soy Mujer, y fui incluida en ese programa de octubre por primera vez un crédito grande, que para mí es inmenso, de 2.800.000 bolívares, con el cual, a través del Banco Bicentenario, obtuve mi crédito para comprar un motocontor y poder arar la tierra que siembro, con amor y con más facilidad y con menos trabajo físico. Con ese crédito, actualmente, compré herramientas, insumos, semillas, equipo de trabajo que hoy facilita mi producción y estamos trabajando, incluidas en mi parcela agrícola, mis hijas, mis hijos, mis yermos y toda la familia. Y hemos orado amor a la patria y defensa incondicional a la revolución bolilariana. Hemos orado amor a la patria y defensa hasta nuestra muerte al legado de Hugo Chávez Fría. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo.